igualmente Miros, ¿Cómo andas? Un gusto saludarte y saludarlos a todos, decíamos, viernes movidísimo para arrancar a jornada en el fútbol mexicano, una jornada que en teoría y hasta ahora arranca, pero ya se ha citado a esa conferencia de prensa en punto de las siete, en donde estarán presentes las cuatro cabezas del fútbol mexicano para hablar de montón de temas. Héctor Huerta, buenas tardes, ¿Cómo andas? Hola, ¿Qué tal? Eh Ricardo, buenas tardes. Paco, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Ricardo, un gusto estar aquí con ustedes. Fernando Tirado, ¿Cómo andas, Fer? Hola, Richard, bien, y también hablaremos del clásico mundial de béisbol para México de pesadilla lo de anoche. Qué campanada, así como para abrir boca. Sí. A México y eso que es local, la novena mexicana. Bueno, eh, el tema es el que es particularmente marcado por, no sé si decir crisis arbitral, o lo que ha generado después del lado de los futbolistas hacia los árbitros, marcado particularmente por lo sucedido en Copa a mitad de semana, en los partidos donde participaba América visitando Yolos, y donde Toluca era local, y lo que en principio parecen ser, si nos atenemos solamente a los videos, agresiones directas, tanto de Pablo Aguilar, el defensa de América, como de Enrique Triverio, el futbolista de Toluca, eso está bajo investigación, todavía no se ha tomado una medida al respecto, los futbolistas no están inhabilitados, como si el caso por lesiones a compañeros de profesión, que veíamos también el fin de semana, de Rubén Zambuesa, y de Andrés Andrade. El tema está, Héctor, calientísimo. Calientísimo, yo diría que más que conferencia de prensa, los cuatro estarían hoy en una, en una silla de análisis para que los dueños de clubes, los dueños del fútbol mexicano, analicen si todavía es posible la permanencia de Decio de María, de Enrique Bonilla, de Eugenio Rivas, y de González Iñárritu, porque el fútbol está viviendo el peor caos que yo recuerde en mi vida, o sea, caos en la tribuna, caos en la cancha, caos arbitral, caos en las calles aledañas a los estadios, que todo mundo pelea contra todo mundo, hay un desgobierno total, una falta de cabeza, una falta de dirección, es un negocio tan importante, un negocio tan prominente, tan, tan jugoso este negocio, que están descuidando partes esenciales del juego, que es primero que nada la credibilidad del juego, tiene que, el fútbol tiene, la gente que creer que lo que ocurre en la cancha, este, no está amañado por nada, y también tiene que mantenerse una figura de autoridad, no, no existe, el árbitro es el juez, hoy ya está empujado, abofeteado, empuja, ya lo golpean, lo jalonean, le mientan la madre, o sea, todo ocurre en la cancha, porque el árbitro nadie lo pasa. Pasamos de los cortes de manga tan típicos partidos. A los golpes. A lo que presuntamente, vamos de atrás hacia adelante. Sí, sí. ¿Ves agresiones? De Aguilar y de Trivedo. Sí, sí, sí veo agresiones, y y ayer lo explicaban en en Picante, me daba mucho la atención que decía incluso Juan Carlos, tu hermano Paco, que decía que es un tema generacional también, que en su generación en la que ustedes jugaron, había una figura de respeto que era el árbitro, que no te le podías acercar y que era intocable, y yo no sé, yo yo no sé si esta figura de los millennials y los o sea, también se traslada al mundo de fútbol, porque tampoco es excluyente, tampoco, tampoco están excluidos los futbolistas de esta generación que quizás desafía a la autoridad como lo está haciendo hoy en día. Pero es un tema muy interesante el que comentas, Fer, y sí tiene que ver con la generación, por supuesto que en mi época de futbolista, el árbitro era intocable, tú podías encarregarte sobre el árbitro, y llegabas, y te parabas ahí, y ya hasta lo veías diferente, le reclamabas, le levantabas la voz, pero jamás pasaba por tu mente el tocar un árbitro. No, no hay loco que trague fuego. No, hay manera, ahora, si tiene que ver con la generación, te voy a decir por qué. En mi generación, y en la generación de Héctor, que no es la misma de ustedes, a los mayores se le respetaba. Sí. A costa de todo. Sí. Hoy no. Hoy no, hoy es muy fácil, hoy es muy fácil faltar el respeto a los mayores. Claro. Faltar el respeto a la autoridad. No sé si es un tema generacional, se está volviendo una que tenga que tenga que ver con los valores, no lo sé, pero así es. Y por consiguiente, el fútbol es un fenómeno social, es un fenómeno social. Lo que pasa en la cancha es un reflejo de la sociedad. No tengo la menor duda. En el trato con la autoridad, hablando de la autoridad. Eso es. Por supuesto que debe de ser un momento para sanciones ejemplares. Es el gran momento para el señor Decio de María, Bonilla, Rivas. Te refieres a estos dos casos, al de Aguilar y al Trivedo. Sí, Ricardo. Y González señores, de decir, señores, se acabó. Aquí, no me importa que los presidentes me llamen, que los directores deportivos se quieran disculpar, que traten de negociar. No. Apegado a la realidad. Apegado a la realidad. La realidad es que hubo una agresión por parte de los dos futbolistas. Apegado a la realidad, van a ser sanciones ejemplares. A partir de aquí, se va a medir con la misma vara. Si les tiembla la mano. Ejemplares, ¿qué serían, Paco? Una sanción de un año. Un año. Una sanción de un año. No tengo la menor duda, Ricardo. Es el mejor momento para tomar una decisión. Es el golpe de timón. Así es, una una decisión ejemplar. Ahora, yo no estoy de acuerdo en que esto que está pasando en la cancha nunca haya pasado. No. Sí lo de la tribuna. Sí lo de la tribuna. Yo sí creo que lo que ha sucedido en la tribuna. Es peligrosísimo. Es peligroso y sí se refleja lo que es nuestra sociedad. No, verdad. Ahora, bueno. Ahí quiero ser un poco abogado del diablo y no sé si yo y lo venía diciendo, ¿cuánto puede controlar? Entiendo que se quedaron cortos en las sanciones, eso sí, no hay manera de justificarlo. Pero ¿cuánta responsabilidad y cuánta, cuánto control puede venir de las autoridades o las cabezas de la Federación Mexicana de Fútbol a lo que pase en la tribuna de un estadio de fútbol? Mucho. Mucho. Sí. Mucho, Ricardo. Así depende de la Federación. Y nuestras autoridades, te voy a decir, es que sí tiene que ver, yo lo que veo en la cancha, lo he visto siempre, ¿eh? Yo no veo hoy más violencia que antes. Lo he visto siempre y quizás antes había más violencia, hoy hay más cámaras, hoy hay más manera de medir esa violencia en la cancha, en la tribuna no. Yo lo que estoy viendo en las tribunas nunca lo había visto. Y sí tiene que ver y sí es un reflejo fiel de nuestra sociedad violenta. Ahí sí, pero es una sociedad distinta. Totalmente de acuerdo. Pero en la cancha no, Ricardo. En la cancha yo veo lo mismo que vi siempre en el fútbol, salvo, salvo el tema con los árbitros. Sí, pero si el ochenta por ciento de los problemas y las peleas derivan de las barras, es una estadística muy sencilla. Abrimos un minuto y seguimos platicándolo porque la línea de los capitanes está Felipe Ramo Rizo. Te saludamos con gusto, Felipe, porque había una versión que se manejaba desde muy temprano, ya la medio aclarabas tú también temprano en toque inicial y en otros espacios de ESPN, entre ellos Raza Deportiva, que hablaba de la posibilidad incluso de que ya para esta misma noche en Veracruz, no se pitara el Veracruz Puebla y los árbitros amenazan con huelga en el fútbol mexicano si es que no se sanciona a Aguilar y a Triverio. ¿Qué tanto esto es cierto y qué tanto puede ser realidad para el fútbol mexicano? ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero sí hay que dejar bien claro que que el que el grupo de árbitros es un grupo muy unido, para mí es el grupo más unido que hay dentro de la federación. De verdad, ¿Lo crees, Felipe? ¿De verdad lo crees? Sí, de verdad lo creo. Porque yo conozco que hay varios grupos ahí en los árbitros. No, no, hay un grupo, está el grupo de la asociación y el de Fernando Guerrero. Claro, está totalmente borrado. Está fragmentado ahí. Está totalmente borrado. Está sujeto investigación, ¿No? Sí, está borrado. Ajá. Está borrado. Pero en ningún momento, así, y se los comento, no hay ninguna amenaza de suspensión, ni siquiera por los árbitros ha pasado a suspender en este momento el 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 torneo, mucho menos hoy, ¿Sí? Lo que lo que están esperando, van a esperar a ver qué pasa con con Pablo Aguilar y con y con Triverio, porque la idea es que que los dos se han sancionados un año, a mí en lo particular la de Triverio, si se me hace un poco exagerada, pero la de Pablo Aguilar me parece que puede proceder, ¿Sí? No hay hasta este momento no hay nada de que van a suspender, no hay nada de que no se van a presentar, los árbitros van a seguir trabajando normal, hasta esperar la sanción que otorgue la comisión disciplinaria. Y entonces, Felipe, si esa sanción no es la que está esperando el gremio arbitral de un año, ¿Puede correr ahora sí el riesgo de que se pare la liga? El problema es que aún no lo deciden, si van a parar o no. O sea, no está decidido eso, ni siquiera se han reunido los árbitros. O sea, no han hablado ninguna posibilidad de decir si pasa tal o es el escenario B, hacemos así o hacemos así. Eso no lo han discutido todavía. No, ni siquiera se han reunido. Ok. Vamos, ni siquiera se han reunido, no ha no ha habido ninguna reunión de la asociación, sí ha habido pláticas entre ellos de de que este ellos esperan que la sanción sea de un año para Pablo Aguilar, pero no en esas llamadas, en esas pocas veces que se han comunicado, pues nunca ha pasado por ellos suspender el torneo. Felipe, ¿Cualquier árbitro puede dirigir en en primera división, sobre todo te lo pregunto, o tienen que ser árbitros agremiados a la Federación Mexicana de Fútbol? Bueno, se ha intentado que en una ocasión Justino les dijo a los árbitros que se iban a parar el traer árbitros de otra de de otros países. O sea, sí lo pueden hacer, sí pueden traer árbitros de otro lado. El problema es que que aquí se lo permitan los equipos, ¿No? Y lo permitan los propios árbitros. Se pueden quejar ellos inclusive a la FIFA, pueden hablar directo, hay diez árbitros internacionales que se pueden quejar directamente a la FIFA de todo lo que está pasando acá. Entonces, no está fácil traer, no, 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 no lo veo así, que digan, ya traemos de otro lado, no lo veo tan tan fácil. Felipe, buenas, buenas tardes. Yo tengo una duda, a ver, se habla de crisis en el arbitraje, yo soy de la idea de que en decisiones puntuales, no en temas violentos para mí, en lo personal, en esta ola de violencia que se ha manifestado en en este lapso de tiempo, yo no veo errores en los árbitros, entonces, a mí me parece que hay una una justificación de los jugadores, los técnicos y algunos directivos, una justificación a partir de que el árbitro se equivoca. Yo puedo entender que en otras ocasiones se han equivocado en un fuera de lugar, en que no marcan una falta, un penalti que es a favor o es en contra, en temas que lo has mencionado varias veces, particularmente en las jugadas violentas, en las que se han visto involucrados recientemente, yo no veo errores de los árbitros, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es realmente que hay una crisis del arbitraje, realmente los árbitros tienen la responsabilidad, o los jugadores, los técnicos y algunos directivos, ya saben que a partir del árbitro pueden justificar sus malos resultados. Bueno, la justificación Paco ha sido toda la vida, sí, el otro comentaba Roberto Gómez Junco que él nunca ha escuchado que un técnico diga hoy me favorecieron, siempre el árbitro es la excusa del técnico, de jugadores, de directivos, desgraciadamente eso ha sido históricamente toda la vida, sí, el problema acá es que se magnifican más los errores de un árbitro que de un jugador, ese es un gran problema. Sí, tengo que comentarte que el arbitraje no pasa un buen momento. Pero tú ves, perdón Felipe, pero yo, mi pregunta es, ¿tú ves en estas jugadas recientes errores arbitrales, mal señaladas, mal calificadas, o al final malas decisiones tomadas por la comisión disciplinaria? No, si hay unas que se han tomado mal por parte de los árbitros, no digo que no, pero esa es una situación de una mala calificación de la falta, ¿sí? Eso le puede pasar a cualquiera, hay otras que se han tomado muy bien, lo de Zambuesa, lo de Auché, o sea, hay varias que se han tomado bastante bien, pero un árbitro tiene un alto riesgo de equivocarse, Paco, y sí, de alguna manera, sí hemos visto algunos errores arbitrales que no han mejorado, que de principios del torneo hasta hoy son los mismos errores y no han mejorado, pero sí, desgraciadamente, cuando hay un error arbitral, pues lo primero que hacen es justificarse, y hay veces que no hay error arbitral y de todos modos se quieren justificar, ¿sí? Ese es un gran problema. De acuerdo. Oye, Felipe, y la manifiesta falta de autoridad y tantos reclamos, primero verbales, cortes de manga, y ahorita llegar ya hasta a la agresión física, ¿en qué parte tienen culpa los árbitros y en qué parte tiene culpa la comisión disciplinaria al ser tan benévola en los castigos? Ese es el problema de la comisión disciplinaria, que que no aplican, no aplican los castigos conforme al reglamento, sino lo aplican dependiendo del equipo, el jugador o la playera que es. Ese es un grave problema con lo cual tiene que cargar el el arbitraje, y los árbitros es notorio, es totalmente notorio, pero tú tú sabes que veo los partidos, que hay veces que que tal parece que reciben la instrucción de no amonestar o no expulsar. Sí. Y eso se ve, eso se ve en los partidos. Ah. Entonces aquí hay una 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 culpa compartida entre la disciplinaria, entre la comisión de arbitraje, y los propios árbitros que también que han prestado a muchas cosas, a no expulsar, a que si le hacen corte de manga no hace nada, entonces, y aquí yo veo una una culpa compartida de tres partes. Oye Felipe, también dices tú que el gremio más unido es el arbitraje, yo te lo quiero cuestionar porque a mí me parece que tú tienes muchos contactos ahí, muchísimos, yo también tengo alguna información, y me me llegan dos cruces de información diferentes, uno es que hay hay una corriente claro de los árbitros más experimentados que de alguna manera están unidos, pero también hay todos los resabios que quedan de de la etapa Codesal, en donde está fragmentado el grupo entre Codesalistas y no Codesalistas vaya. Sí, bueno, ahorita lo que yo lo que yo sé que el único que que está fuera. Salvo Guerrero, Salvo Guerrero. Es Fernando Guerrero. Hay varios más también. Sí. Es el único que está fuera. Hay varios que todavía simpatizan con con Codesal, que que recibieron mucho impulso de Codesal, que recibieron favores de Codesal, vaya, y que y que de alguna manera no están de acuerdo con los que echaron a Codesal. No, bueno, cuando hubo la votación para sacar a Codesal, solo siete personas no votaron en contra de él. Sí. Entonces, sí hay hay algo de división en el arbitraje, pero el grupo unido es más fuerte que el otro, ¿no? El otro que comanda Fernando Guerrero y que intentó hacer otra asociación, pues prácticamente está muerto, ¿no? Inclusive Fernando Guerrero con el riesgo de ser retirado del arbitraje por todas las situaciones que y de que lo acusan sus propios compañeros. Felipe, te mandamos. Lo que hizo del peso. Te mandamos un abrazo, te agradecemos y nos quedamos con eso. De momento no se ha platicado entre árbitros la posibilidad de detener la liga. Así es. Perfecto, Felipe, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Nos vemos en la noche en Fútbol Picante, Felipe Ramos Rizzo, analista y ex árbitro mundialista en ESPN para más o menos poner lo que hasta ahora sería la intención del gremio arbitral en medio de toda esta crisis. Primera pausa en los capitanes. Ya venimos. Decíamos que viernes calientito y apenas vamos arrancando. Ya volvemos.